Y ya la bola está en el terreno del Ministerio Público. Vamos a ver el video. De esa sociedad será dada a conocer en el proceso investigativo y cuando podamos detener a Dylan Alberto Dortiz, quien es un ciudadano norteamericano y que los reportes nos indican que logró escapar del país, por lo que esta investigación también se extenderá a los Estados Unidos. La investigación de malhechores y otros hechos delictivos, por lo cual resultó herido en el año 2004. Todos esos detalles los tenemos y serán dados a conocer. Llevo, además de sicariato, ¿a qué se ha dedicado la banda? Tenemos primero que detenerlos para aportar todas estas pruebas. Sí, los reportes que tenemos es que todos poseen antecedentes. Reiteramos que los integrantes de este grupo criminal están fuertemente armados y, en consecuencia, son muy peligrosos. Nosotros queremos eso tarde. ¿Cuál era la sociedad? A los mismos que se entreguen por la vía que entiendan pertinente para que respondan por este doble crimen. ¿Cuál era la sociedad que tenía la pareja con el principal imputado, con Dylan Alberto? Mira, ese vínculo nosotros no lo tenemos. El representante del Ministerio Público tendrá bien sustentar ante el juez que se ha apoderado del caso todos esos detalles. No podemos adelantar ningún tipo de hipótesis ni ninguna versión. Sí, de una manera coherente, precisa y las evidencias señalan a esta persona como los autores. ¿A qué se dedicaba la banda? Un segundo, uno a la vez. ¿Cómo establecieron que son socios? Si no tienen evidencia. ¿Cómo establecimos que son socios? ¿Quiénes? Que son socios la pareja del Instagram. El Instagram Alberto Ortiz. ¿Quién le dijo a usted que eran socios? Bueno, aquí lo dice. Enfoque aquí, por favor. ¿Sí? Socios. Esa parte, reiteramos, en todos los vínculos, como dije anteriormente, será establecida en el proceso investigativo, porque no tenemos al principal autor, que es la prófugo, perdón, porque voy a salir de la pregunta de él, pero perdón, él me hace una pregunta de la cual ¿Quién es quién? Con Delvis Durán. Ahí está, se cuida Diego Pesqueira, en no querer decir, mira, que aquel es el socio. ¿Por qué? Porque aún faltan cosas. Y los medios han inmediatamente, han dicho que el que está prófugo, el ciudadano norteamericano que se fue a los Estados Unidos, Dylan Alberto Ortiz, ya los medios dicen, no, es que es el socio. No, es el principal sospechoso y al que la policía le está dando seguimiento y que la policía presume quien fue que dio la orden para secuestrar y luego asesinar a esa pareja de esposo. No necesariamente tenía que ser socio de ellos, pudo haber sido también la persona tal vez que le dieron el tumbe, porque recuerden que yo hablaba al inicio del caso, que en la muerte de esa pareja de la guayiga y el problema viene por unos 28 millones de pesos que el joven de manera fraudulenta le robó, no se sabe a quién, pero unos 28 millones de pesos.